Música Lo que yo he tratado de mostrarles es que la ingeniería cubre una variedad tan amplia de problemas en que los conocimientos científicos y tecnológicos que un ingeniero adquiere en esta universidad son genéricos, vale decir, no aplican solo a la especialidad que ellos finalmente determinen darle a sus vidas sino que son aplicables en cualquier otra rama del saber entonces la elección de la profesión de ingeniería tiene ese plus que a lo mejor ellos no lo conocían sino que eligió una carrera que le permite el volcamiento de una actividad a otra con muy poco upgrade Música El mensaje es mirar con optimismo el futuro de la ingeniería estamos llenos de oportunidades y por lo tanto van a tener una vida profesional muy rica y muy entretenida Música